¿Informe revela la amenaza de la IOA para las elecciones de EU? ¿Estamos preparados? Un análisis reciente del Departamento de Seguridad Nacional acerca sobre los peligros de la inteligencia artificial en el próximo ciclo electoral. ¿Puede la inteligencia artificial IOA cambiar el curso de las elecciones presidenciales de Estados Unidos? Un informe reciente del Departamento de Seguridad Nacional DHS, obtenido por ABC News, plantea esta incohertante pregunta al revelar cómo la IOA representa una amenaza significativa para las elecciones de 2024. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las tácticas para influir en los votantes y sembrar discordia. Este análisis, fechado el 17 de mayo, destaca los peligros que estas tecnologías pueden presentar para la democracia estadounidense. El informe del DHS advierte que las herramientas generativas de IOA probablemente proporcionaran tanto a actores domésticos como extranjeros oportunidades mejoradas para interferir en las próximas elecciones. Esto incluye desde la creación de campanas de desinformación hasta el uso de deep facts, imágenes, videos o clips de audio falsificados para confundir a los votantes. Estas herramientas avanzadas pueden ser utilizadas para agravar eventos emergentes y atacar infraestructuras electorales, complicando aún más un proceso ya de por sí vulnerable. John Cohen, ex jefe de inteligencia del DHS y colaborador de ABC News, enfatiza la urgencia del problema, este no es un problema del futuro, este es un problema de hoy. Cohen señala que tanto actores nacionales como extranjeros han adoptado plenamente el uso de tecnologías avanzadas, incluida la IOA, para llevar a cabo sus operaciones ilegales. El informe destaca varios intentos de interferencia detectados hasta la fecha, como campanas de aqueo, suplantación de voces y desinformación en línea. Un caso reciente citado ocurrió en enero, justo antes de las primarias de New Hampshire, cuando se difundió una llamada automática que imitaba la voz del presidente Joe Biden. La llamada instaba a los votantes a guardar su voto. Para las elecciones generales de noviembre, en lugar de participar en las primarias estatales, este tipo de tácticas puede sembrar confusión y disminuir la participación electoral. Elizabeth Neumann, ex secretaria asistente del DHS durante la presidencia de Trump y colaboradora de ABC News, advierte sobre la dificultad de discernir la verdad en un entorno saturado de información falsa. Esta puede ser una de las elecciones más difíciles para los estadounidenses a la hora de encontrar la verdad en nuestras vidas, afirma Neumann. Incluso lo que se ve en redes sociales, correos electrónicos y medios tradicionales puede estar manipulado si no se verifica adecuadamente. Los expertos coinciden en que la clave para enfrentar esta amenaza es educar y preparar al público. Abril Hainis, directora de Inteligencia Nacional, subrayó en una audiencia en el Senado que el panorama de amenazas se ha vuelto más diverso y más complejo debido a la Iowa. Usar todas las herramientas que tenemos es crucial ya que el desafío se está expandiendo, agregó Hainis. Ella destacó que las innovaciones en Iowa permiten a los actores de influencia extranjeros crear mensajes personalizados de manera más eficiente y a mayor escala, lo que complica aún más la detección y contrarresto de estas amenazas. El gobierno de Estados Unidos, según Hainis, nunca había estado mejor preparado para abordar este desafío gracias a las lecciones aprendidas de las elecciones presidenciales de 2016. Sin embargo, esto no significa que se pueda bajar la guardia. La educación y preparación del público son esenciales para defenderse contra la desinformación y otras tácticas disruptivas. Cohen resalta que el público es el objetivo principal de estas campanas de desinformación. El objetivo es influir en cómo se comportan las personas, afirmo, subrayando la necesidad de que los funcionarios estatales y locales tengan un plan para contratar, restar y corregir la información inexacta una vez detectada. Para mitigar estas amenazas, es crucial que las fuerzas del orden y la comunidad de seguridad adapten sus estrategias a este entorno de amenazas en rápida evolución. Cohen mencionó que todavía estamos usando las estrategias de ayer para lidiar con una amenaza de hoy. Esta falta de adaptación es preocupante, ya que las tácticas antiguas son ineficaces contra las amenazas modernas impulsadas por la IOA. Una estrategia efectiva incluye la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para desarrollar y compartir herramientas de detección y defensa contra la desinformación. La inversión en tecnologías de verificación de información y en programas educativos para el público general también es fundamental. Además, los funcionarios electorales deben estar capacitados para identificar y responder rápidamente a las campanas de desinformación. Esto incluye la implementación de protocolos claros para la comunicación con el público en caso de que se detecte información falsa que pueda afectar el proceso electoral. Las elecciones de 2024 se perfilan como uno de los eventos más desafiantes en la historia reciente de Estados Unidos debido al creciente uso de IOA para influir en el proceso democrático. La capacidad de actores malintencionados para utilizar tecnologías avanzadas para manipular la opinión pública y sembrar discordia presenta un desafío significativo que requiere una respuesta coordinada y multifacítica. La sociedad debe mantenerse alerta y crítica ante la información que consume. La alfabetización digital y la educación en medios son más importantes que nunca para asegurar que los votantes puedan discernir entre hechos y desinformación. Solo con una ciudadanía bien informada y preparada se podrá contrarrestar efectivamente la amenaza que la IOA representa para la integridad electoral. Si te ha gustado esta noticia, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo. ¿Puede Donald Trump restaurar la disuasión? Desde que Joe Biden asumió la presidencia, el mundo ha sido testigo de una serie de crisis globales que han puesto en tela de juicio la capacidad de su administración para mantener la estabilidad internacional. Internacional. La toma de Afganistán por los talibanes, la invasión rusa de Ucrania y los constantes desafíos de Irán son solo algunos de los ejemplos. ¿Habría Donald Trump manejado estas situaciones de manera diferente? El presidente Biden asumió el cargo prometiendo restaurar la diplomacia y fortalecer las alianzas globales. Sin embargo, los resultados han sido desalentadores. La retirada caótica de Afganistán dejó a muchos aliados vulnerables y Putin lanzó una ablesión a gran escala de Ucrania. En Medio Oriente, Hamas ha intensificado sus operaciones contra Israel. Irán ha continuado sus ataques. Previsemos el historial de Trump. Bajo su administración, la disuasión fue un pilar fundamental. En diciembre de 2017, el califato de ISIS había perdido el 95% de su territorio. Trump también tomó medidas decisivas contra Irán, retirándose del acuerdo nuclear y lanzando una campaña de máxima presión. La eliminación de Qasem Soleimani en 2020 envió un mensaje claro sobre las consecuencias de atacar intereses estadounidenses. El contraste entre Trump y Biden es claro. Bajo Trump, los adversarios de Estados Unidos eran conscientes de las consecuencias de sus acciones. La respuesta rápida y decisiva de Trump mantiene a raíz de los enemigos. En cambio, el enfoque cauteloso de Biden ha sido interpretado como un escenal de debilidad. Restaurar la disuasión requiere un irasgo fuerte y claro. Trump demostró que la firmeza puede mantener la seguridad global. La campaña de Trump para 2024 se centrará en recordar a los votantes los éxitos de su administración en materia de seguridad. Se argumentará que, bajo su liderazgo, Estados Unidos y sus aliados estaban más seguros. Las elecciones de 2024 ofrecerán a los votantes la oportunidad de decidir si desean continuar con el enfoque actual o regresar a las políticas de disuasión de Trump. La capacidad de Estados Unidos para mantener la seguridad global depende el irasgo en la Casa Blanca. Si te ha gustado esta noticia, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo. Bill Maher critica el discurso de Biden a graduados. Está el presidente desconectado de la realidad. ¿Estamos realmente viviendo en un mundo de racismo sistémico? ¿Puede un discurso presidencial destinado a inspirar realmente estar tan fuera de contacto con la realidad actual? El presentador de televisión Bill Maher no lo cree así. En su reciente aparición en Gutfeld, Maher crítico duramente el discurso que Joe Biden dio a los graduados de Morales College, una universidad históricamente negra. Biden afirma que los estudiantes negros deben ser 10 veces mejores que los demás para tener una oportunidad justa. Y que los republicanos no aceptan a las personas negras. Maher, conocido por sus opiniones mordaces y su disposición a desafiar tanto a la derecha como a la izquierda, no duda en expresar su desacuerdo. El discurso de Biden, según Maher, fue anacrónico. Maher argumentó que el mensaje del presidente está desfasado y no refleja la realidad actual de Estados Unidos. Ese discurso habría tenido sentido hace algunos años. Creo que deberíamos reconocer que el racismo aún persiste y siempre deberíamos buscar remedios para ello. Pero no estamos en el pasado, afirmo Maher. Esta declaración inicial captura la atención al cuestionar la relevancia de las palabras del presidente y plantea la duda sobre si Biden está realmente conectado con las experiencias actuales de los estadounidenses. Maher, quien frecuentemente critica a la izquierda por no reconocer el progreso racial y social, continúa desglosando el discurso de Biden. Siempre sigo diciendo, vivamos el año en el que vivimos. No vivimos el año en el que tienes que ser 10 veces mejor para tener éxito si eres una persona de color, comentó Maher. Argumento que en algunos casos ser una persona de color puede ser una ventaja, mientras que en otros no, pero en ningún caso se necesita ser 10 veces mejor para tener éxito. La perspectiva de Maher introduce un interés crucial en la conversación. Es posible que los discursos que perpetúan una narrativa de victimización perpetua puedan hacer más daño que bien. Al cuestionar esta narrativa, Maher sugiere que tal discurso puede no solo estar desfasado, sino ser contraproducente para el progreso real. Maher ha criticado frecuentemente a la izquierda y a los llamados despertados por no reconocer el progreso racial y social. En 2021, Maher dijo, si crees que Estados Unidos es más racista ahora que nunca, más sexista que antes de que las mujeres pudieran votar y más homofóbico que cuando la homosexualidad era un delito grave. Tienes progresofobia y deberías ashtarte la máscara porque te cubre la cara y los ojos. Este deseo de Maher de un reconocimiento honesto del progreso logrado es una llamada a la acción para actualizar nuestro discurso sobre el racismo y otras formas de discriminación. Para que el discurso político sea efectivo, debe ser relevante y reflejar la realidad actual. Maher aboga por un enfoque que reconozca el progreso sin negar la existencia de problemas. Esta perspectiva invita a los líderes a ser más precisos y actualizados en sus comunicaciones con el público. Maher también bromeó sobre la percepción de la juventud de Trump en acción comparación con Biden, sugiriendo que Biden se presenta como viejo y antiguo, lo que contrasta con la energía que Trump a un proyecto. Mire, tiene casi la misma edad que Biden. Pero Biden se presenta como viejo, antiguo. Eso no parece viejo. No se presenta como viejo, dijo Maher, comparando a Trump con la banda de Rock Kiss, que sigue presentándose con la misma energía que en los años 70. La crítica de Maher nos lleva a reflexionar sobre cómo hablamos del racismo y el progreso en nuestra sociedad. Es posible que al seguir insistiendo en una narrativa de desventaja perpetua, estemos ignorando los avances y desmotivando a las generaciones más jóvenes. Es el enfoque de Biden el más adecuado para los tiempos actuales. La discusión está abierta y las opiniones varían, pero una cosa es segura, necesitamos un diálogo más matizado que reconozca tanto los problemas persistentes como los progresos logrados, solo así podremos avanzar juntos hacia un futuro más justo y equitativo. Si te ha gustado esta noticia, apóyanos con un like y activa la campanita para recibir más actualizaciones en español. Gracias por tu apoyo.